El viajecito, viaje de Catamarca hasta Chilecito De Catamarca, de Catanomarca o de Catamarca o del que marca Nueva Cata Son 290 kilómetros, vamos a redondearlo Hasta la terminal de Chilecito, vamos a estar marcando un Ersa Un G7, la empresa Ersa, vamos a ver como salimos acá a la terminal de Catamarca Está bastante complicado Pero me la voy a jugar con cámara adentro Así que nada, vamos a salir Vamos a salir Pero chicos Pensé que iba a ser más difícil, eh El tema está si lo querés meter, por ejemplo Estás haciendo un viaje Y lo tenés que meter por acá Imposible, está complicada la cosa Qué finoli que vamos a pasar a todos los buzos acá Finoli, finoli Vamos a poner las balizas, así se le va Más real Finoli, finoli Bueno, la idea no me gustaría que se vea el cable que se ve acá abajo Este cable, que está acá Pero bueno, no puedo correrlo más chicos Eh, no queda muy lindo Pero les pido disculpas por eso No pasa, lo que sí voy a hacer Va a ser Bajar un poco más La camarita La camarita Eh, no creo No creo que hoy hagamos unos marbles Capaz que para después Porque encima creo que se tenía que actualizar Así que no actualicé nada todavía Así que capaz que en otro momento hagamos unos murbles Lo que no sé si estarán No sé si quieren fijar si están funcionando los sonidos Alguien quiere hacer una prueba Ahí con los puntos del canal Papi andaba despacio Pata en la ciudad ¿Cómo andaba esa velocidad? Eso ya Está loco Irresponsable el camionero ese Irresponsable Hay que jugar comete ahí El sonido que siempre le gusta Sí, sí, sí Imagínate Estuve un mes afuera Encima cuando llegué Lo que menos tocaba Era la computadora El calor que hacía No iba a prenderla Ni a palo Acá no tengo que hablar Tengo que hablar más adelante Pero sí, sí Tengo todo eso actualizado Cuando la prendí el otro día Se empezaron a actualizar cosas Y dije No Mirá lo que es esto Qué pereza que me daba El tener que bajar de nuevo Todas las actualizaciones Los mapas Buses Y esas cosas también Una pereza Una pereza Y tendría que ver Eso De un día Hablarle a Matu Vamos a que ahora Matu está laburando Un día que no esté Cuando ya termine Con la obra que está haciendo Que tenga quizás Un poquito más de tiempo Decirle Que la pase a buscar Así la sopletea Un poco Porque tierrita Debe tener un poco Adentro Así que mañana Le diré a Matu Mañana Cuando Sí, o después Cuando esté un poco Más libre de tiempo Para que la soplete Acá tenemos Escaña Escaña Descubierto Che Esto de Catamarca Está todo Reformado Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta El otro día Hoy escuché Chris Que decían Que iba a venir Pero bueno Que se yo La verdad Estoy dando poca pelota Ya Por lo menos Estos últimos meses Estos últimos meses No Estos últimos Tiempitos Como no estaba No estaba viendo Mucha tele Tampoco Mucha bola No le di Se mandó Una directa Decir Lo mato Una mentira Joco Probate A ver si andan Los soriditos O vos Chris Si que tienen Calculo que puntos Deben tener Ya Hoy quiero saber Si andan No más Para probar Para probar Total Para que Para eso tienen Los puntos ¿No? O lo están Juntando para algo En especial Estoy sintiendo Que me está Llevando Un aire Hermoso Que lindo No me alcanza Para nada No te alcanza Para nada Bueno No hay problema En todo En todo Ahora después Los pruebo yo A ver si funciona Como terminamos Este viajecito Todo esto es nuevo Esto no estaba Hacía antes He hecho ¿No? Esto se reestructuró Por lo menos Hace rato Que tampoco Ha sido un viaje Desde Catamarca Desde Catanomarca Hasta Hasta por estos lados He andado poco He andado poco Por toda esta zona Poquito y poco Aquí tenemos La Cordy A la derecha La Cordy Y era Hay un cartón Paso a nivel ¿Dónde está El paso a nivel? No era de paso a nivel Era de De que había Guardarrai Lo que pasa Que era eso Vivo cualquier cosa La verdad es La verdad Es verdad Es verdad Es verdad Lo que pasa Están ahí Las dos computadoras Mías Matu El matute Vol Que calculo Que ya debe estar Volviendo de laburar Debe estar ahí Hecho Pelota Se va a pegar Una ducha Y A dormirla A dormirla Vamos a ir un poco Así adelantamos A este maestro Lo adelantamos Ante la línea amarilla Ahí está Mirá Ahí lo tiene Ahí está El matute ¿Vieron? Les dije Debe haber vuelto a trabajar Debe haber hecho Pelota Se había pegado Una ducha ¿Qué anda Matu? ¿Cómo va? Benvenuti Matu Vos que tenés puntos Proba a ver si andan los sonidos Que ni siquiera he probado eso Ojo con el matute Tiene el prime Ojo con el matute Tiene el prime El prime Ahí con ese colorcito Es azul Ojo Le cagamos la sista Matuche Le cagamos la sista Matu Igualmente Matu Este ya es el último Ejito que va a hacer Por hoy Por hoy ¿Cómo te fue? Te echó pelota ¿No? ¡Mamá! ¡Sacá la mano del carajo! Gracias Matu Funcionan los soneditos Ah bueno También apareció Ilmanja 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 ¿Cómo anda Il? Benvenuti Ahí vi que me mandaste Un par de fotitos Vi que Calculo que Por lo que me mandaste No vi la foto Vi ahí lo que me escribiste Técnico que Debuta Gana Quiero creer ¿No? Oh Lo que me duele Todo Todo el cuerpo Chicos Estoy hecho pelota Qué resultado Que metiste Qué resultado Que metiste Me contaron Por cucaracha Que Edison Cavani Metió dos goles No sé si era cierto o no Me mintieron Me dijeron eso Obviamente Cuatro goles de diferencia Bastante Nah Yo no puedo creerlo No puedo creerlo Che ¿Les gusta La camarita acá abajo? Ahí Bueno Yo ya lo había visto Matu también Yo ya lo había visto Pero Creo que me laguen en directo Olvidate Estos soquetes La gloria Pa Mira lo que son Mira lo que son Primera plana Los soquetes Esto Primera plana Estos soquetes Estos no se consiguen En cualquier lado Estos No se consiguen En cualquier casa de porte No se consiguen En la calle No se consiguen En ningún lado Estos soquetes Ni que lo quieras importar Los conseguís No No estamos En la Alexis Bienvenido Estamos Por Argen Map Rutas Argentinas Estamos haciendo En junio Se retira Poncio Bueno Está bien Hizo una buena carrera El Leo Regalame la pedalera Te regalo Si querés Los soquetes Si te regalo La pedadera No puedo usar El volante ¿De qué me sirve A mí Tener un volante Sin pedalera ¿De qué te sirve A vos Tener la pedadera Sin el volante? Bueno Estamos llegando A La Rioja Pero estamos yendo Para Chilecito Así que ahora Después tenemos El desvío Acá está la terminal De La Rioja La Rioja Girás con volante Y hacer lo que te imaginas Ahí tú 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 Está con el teclado acá Jugando así Mientras girás Lo más incómodo Del mundo Igual no funciona El volante Si no está conectado La pedalera Lamentablemente No funciona ¿Qué manija Que es esta música? ¿Qué manija Que es esta música? No me la conté Que hace esa auto Vi esto O es rotonda No es rotonda Es rotonda Estos dos bobby Chocaron Mirá Ahí los tenía Los bobby Chocando Me va a chocar El colegio ¿Me chocó? Ustedes lo vieron ¿Eh? Ustedes vieron Que me chocó ¿No? Ah Pero son idiotas Los dos Ustedes vieron Que me chocó ¿No? 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 Ustedes lo han visto Ustedes han sido testigos Del camionero ese Que me aboyó Del colectivo ¿Te fuiste a Buenos Aires? Me imagino que está fresco Ahí en Capitán ¿No? Dale Matu Que descanses Estamos hablando Amigo Chau Chissi Gracias por pasarte Matu dice que se va Ahí Cristian los saluda Hola Matu Me causó gracia eso Me causó gracia Bueno, acá tenemos El de vivo Para Chilecito ¿Cuánto nos quedan? 100 kilómetros 110 kilómetros Para chicar A chichichi Lelele Chilecito Oh oh Bueno y no sé si estarás acá todavía Pero ¿Subiste los archivos o no subiste? ¿Pudiste subir los archivos? Más que nada ¿O no pudiste subir los archivos? Ahora si querés En un rato Nos contactamos por Discord Si no Están muy ocupados Si no hablamos mañana Pasado mañana O cuando puedas No hay apuro No hay apuro No vamos a hacer otro viaje Cris Acá vamos a terminar Luego el directito Ahora cuando llegamos a Chilecito Ya llevamos horas Casi dos horas y media Directo Bastante Bastante Ya me había desacostumbrado Ya estoy cansado Estoy viejo Estoy grande Estoy grandecito Aparte también quiero Pon un poco la compu Está hirviendo ya La pobre Ahora estamos metiendo Para la cordillera Para el lado de la corte Para el lado de la corte Se nos fue el pie Vamos a bajarle un poco Voy a desacelerar un poco Casi las 7 de la tarde 7 menos 20 7 menos 20 de la tarde Me está agarrando un poco apetito Tengo ahí gelatina en la ladera Así que seguramente Ahora que como un poco De gelatina Parece gelatina La miren Me fascina De su forma de bailar Es tan rica la gelatina Es tan rica la gelatina Me hubiese gustado Meterle fruta Pero no tenía Mucha fruta Para meterle Vamos a pasar acá Al No Pino out Pino outito Dale señor Pase 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 Vamos a pasar Creo que no es cañar eso Creo Largo el directo Si yo llevo a 2 hora y media Yo me sigo A gastar un poco menos Pero bueno Tengo acá tranca Tranqui Tranqui Tranquilón Pero bueno Estoy un toque cansado Arranqué 4 y cuarto Por ahí Yo llamo Dora 26 Según esto Dora 26 La falta de costumbre Si Hace falta de costumbre Más que nada Cansancio Me dormí una linda Siestita Eso sí Que te conté Muy buena siesta Me clavé Menos mal que la dormí Porque si no Iba a estar knockout Iba a estar acá así Tum Cabeceando ahí Todo el tiempo Bien Ahí ya aparece En el GPS Chilecito 13 12 kilómetros ¿Cómo le fue En el mundial Argentina Ganó? ¿Te fijaste O no te fijaste O solamente Sos egocéntrico Y te fijas Solamente En tu equipo Miren La nube Esa que está Ahí adelante Nuestra Ahora se las muestro Bien Está formando La península Ibérica Pero sin Sin Portugal Eso que tenemos Justo ahí adelante Uy Hay una rotonda La península Ibérica Sin Portugal Uy Yo tenía que doblar Acá Estaba viendo La nube Nomás Bueno Vamos a Vamos a dar Todo la vuelta Acá Coludo Frene Porque tengo que Mandarme yo Me pasé Largo Ahora sí Doblamos Está leyendo El chat ¿Qué decís Cristian ¿Qué decís? ¿Qué decís? Bien Terminé acá Donde estaba Acá Terminé acá A la izquierda Siempre que freno El semáforo Se pone verde Típico 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 Igual podía ser derecho No pasaba nada Vamos a esquivar acá Los pasajeros Señores pasajeros Por favor Pónganse En las plataformas No en donde entran los buses Muchas gracias Y vamos a parar acá No, no puse las balizas Vamos a poner las balizas Ahí tapo Toque Frenamos Frenamos, dije Hacemos el estacionamiento Nos bajamos del bus Acá del Erza Y bueno Viajito completado Desde La Rioja No, desde Catamarca De Catanomarca Hasta Hasta Chilecito Espero que les haya gustado este viaje Si les gustó Dejen su like Y suscríbanse Si no están suscriptas